... Me refiero a Víctor Requelme Huamán, quien en el año 2011 fue docente de una menor edad aquí en Biológico. Con engaños la hizo venir a la ciudad de Cajamarca en compañía de otra menor de edad, la cual en esa época tenía 13 años. Acá la llevó a un cuarto y le dijo que estaba ubicada en el lugar denominado La Molina. En horas de la noche procedió a violarla sexualmente y desde esa fecha se siguió un procedimiento judicial teniendo en la actualidad dos requisitos. Una por el primer juzgado de investigación preparatoria y otra por la sala penal liquidadora. Gracias al sistema de recompensa, el día de hoy la información que ha proporcionado un colaborador se ha podido ubicar y capturar por parte del personal de la segunda comisaría de Cajamarca. ¿Dónde se lo encontró? En el cruce de la Encañada de Cajamarca. Estaba manejando una motocicleta de color azul, fue intervenido de inmediato y tenemos conocimiento de que se encontraba dictando clases en un centro de Cajamarca. Gracias. 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 Gracias.